Ya una persona ya fue liberada, ¿trabaja con usted? Agradecemos la actitud del jefe que está comandando este grupo de policía, porque ellos tienen que poner el orden también, pero la decisión fue la mejor de él, haber soltado al compañero, porque nosotros no andamos haciendo relajo. Gracias por ver el video.